Hola chicos y muy buenas Estamos a punto de lo que llaman Reyes Aquí en España por lo menos Y es una época del año en la que mucha gente se gasta pasta Se compra cosas Y por casualidad estaba echando un vistazo A las ofertas de Amazon Y se me ha ocurrido hacer un video Mostrándoos las cosas que más tienen sentido para mi Que os compréis en estas fiestas Además, súper locos O sea, estaba mirando precios Y algunas de las cosas Tienen un precio brutal O sea, vamos a ver He pensado en que este video sea para todos En el sentido de que no limitarlo a Canon o Nikon O cosas así Sino que accesorios de bajo coste Pero de buena calidad Que pueda yo mostrároslos Entonces, no te olvides que todo lo que estoy mencionando Tienes los enlaces abajo en la descripción Donde puedes entrar y ver cada uno de estos artículos Que yo te recomiendo Más que nada porque por un lado Para que no te gastes mucha pasta Y segundo porque creo que son útiles Y algunas de las cosas puede que no las conozcas ¿De acuerdo? Empecemos Bien, lo primero que te quiero mostrar es un objetivo Tamron 70300 f4 a 5.6 Estabilizado Bueno, aquí está la versión de Sony Minolta Pero si lo buscáis Pues aquí abajo os aparecerá Os aparecerán diferentes para diferentes marcas de cámaras Bien ¿Por qué os recomiendo este objetivo? Mucha gente me pregunta Julián, ¿Qué teleobjetivo me recomiendas? Pero que no cueste mucho Si yo te tengo que recomendar un teleobjetivo de verdad Te recomendaría un 70200 Concretamente este El Sigma 70200 f2.8 Estabilizado ¿De acuerdo? Este es el que uso Estoy contento Es en cuanto a calidad-precio Es lo mejor que hay Pero también entiendo que la gente no quiere O no puede gastarse este tipo de dinero ahora mismo Por lo cual Lo mínimo, mínimo, mínimo Que yo recomendaría como teleobjetivo Es el Tamron 70300 Y muchos me dirán No, pero existen más baratos No Existen más baratos que no tienen estabilizador Que no tienen tal Que no tienen cual Este está estabilizado Lo he probado Lo he usado Creo que no le he hecho una review Pero he trabajado con este objetivo Porque un amigo lo tiene Y es lo más recomendable Si no quieres gastarte mucho dinero Pero si quieres tener un teleobjetivo Es una pasada Es rápido Es estable Tiene un estabilizador brutal De verdad, brutal Muy recomendable Bien, vamos al siguiente artículo Un reflector de 60 centímetros De diámetro 5 en 1 ¿Ok? Por 9.85 euros 60 centímetros De diámetro Que es más o menos Una cosa así Es práctico Es pequeño Cuando lo pliegas Me parece que queda una cosa así Se puede llevar en una mochila A ver Cuanto más grande es el reflector Mejor O sea Más de un metro de diámetro Mucho mejor Pero Este Lo puedes llevar en la mochila Y no pesa nada Entonces Lo puedes utilizar Lo puedes llevar Cuando no estás seguro Si lo vas a necesitar Al final resulta que sí Y Lo usas ¿De acuerdo? Súper barato Menos de 10 euros O sea 9.85 Envío gratis Para miembros premium Si no eres premium En Amazon Yo lo que hice fue Darme de alta Como premium Y es gratis Durante un mes ¿De acuerdo? Por lo cual Te puedes Puedes activar la cuenta premium Para un mes Y después Y después no te cobran nada Si no quieres El tema es que Te lo van a enviar En no sé si Un día o dos Como mucho Un precio buenísimo Vamos al siguiente producto Un trípore Pero es que Este trípore Es una pasada Y además El precio es absurdo Porque normalmente Este tipo de trípores Cuestan por lo menos El doble Aquí tienes un trípore Con una cabeza Que es buenísima Es muy parecida A la que yo uso Pero es realmente buena A ver Es verdad Hay cabezas Que te cuestan 500 euros Y van a ser mejores Que esta De esto no hay duda No cabe duda de esto Pero esta Por lo que vale Es una pasada Luego La El trípore en sí Es plegable O sea que ocupa Muy poco espacio Y además Y además Se convierte En monopié Según lo que tengo entendido De lo que pone aquí Y esto Esto es una pasada Porque es extremadamente Versátil Ya te digo Esto suele costar Por lo menos El doble El doble Más de 100 euros Seguro Míralos Busca si quieres El mismo tipo de trípore En Amazon O donde sea Verás que vale el doble Y este es 57,98 Me ha llamado mucho la atención Si no tuviera trípore Yo me compraría este Los tienes de diferentes tamaños Con una bolsita Súper compacto Qué más Sí, sí En general Échale un vistazo Está en la descripción Siguiente Funda impermeable Para cámaras reflex Con objetivo O sea lo típico Tú te vas a hacer un paisaje Igual en la playa O donde hay humedad O donde hay lluvia Donde puede llover En la naturaleza Y es un gran problema La lluvia Sí muchas de las cámaras Que usamos Están protegidas Tienen una cierta protección Pero no te la juegues Porque esta funda Vale menos de 2 euros Son 11,82 Y si te dedicas A este tipo de fotografía Te la recomiendo Yo no me la compraría Porque no No suelo estar En este tipo de situaciones Pero si eres alguien Que se dedica A los paisajes A la naturaleza Y sueles estar haciendo fotos En una situación No muy segura En el sentido de que No tienes ni idea Si va a llover O no va a llover Esto Te conviene Vamos al siguiente Y esto sea Lo más brutal En cuanto a precio No me lo pude creer A ver Una mochila Un bolso Para cámara reflex Que Bueno por dentro Está protegido Contra golpes Y todo esto Es compacta Es pequeñita Cabe a la cámara Con el objetivo Dos objetivos más Un flash Y algunos accesorios Luego tiene otros bolsos Que son bastante guay La verdad Y Esto me esperaba Que costara 50 60 euros Como puedes ver Más abajo En las recomendaciones 49 50 49 Hay otra por 21 Pero es prácticamente Lo mismo 49 49 Vale Y esta es 16 con 49 Más un euro De envío Perdón Por 17 18 euros Una mochila De este tipo Si no tienes mochila Llevas la cámara En una fundita De estas típicas Que te regalan De Fotoprix Te hace falta esto Por menos de 20 euros No puedes encontrar Ni una mochila Normal para ir al cole ¿Sabes? Y esta es una mochila Con protección Para tu cámara Con bolsillo Lateral Para meter el trípode O algunos accesorios más No es de las grandes No es de las más guay Pero si no quieres gastarte Entre 50 y 300 euros En una mochila Échale un vistazo Ya casi estamos al final Este es un producto Que yo utilizo De hecho Tengo una review En el canal Es Una cajita Una funda Para tarjetas Funda protectora Para tarjetas SD y CF Esta es concretamente Para SD me parece Pero es posible Que también Puedan entrar CF Como en esta ¿Vale? Tienes una Una review En el canal De esto Por dentro es goma Por fuera es plástico Mira lo bien que se cierra Creo que esto Si no es igual Será muy muy parecido Prácticamente te puedes meter Un río con esto Y te aseguras De que las tarjetas Van a estar intactas Lo puedes tirar Desde algún edificio Nada le va a pasar Esto lo uso Desde hace igual 3, 4 años Y lo llevo siempre conmigo Esto lo llevo siempre conmigo Porque nunca sabes Lo que va a pasar Nunca sabes Como se te va a caer la mochila Si va a llover O que va a pasar Y además tienes Las tarjetas ordenadas Caben 8 tarjetas SD O 4 CF Esto Si no es igual Será muy parecido Aunque aquí hay fotos Y son subnormal Porque no lo estoy viendo Este es solo para SD Tienes parecidos Tienes parecidos Pero si usas SD Tienes este Si usas SD y CF Tienes como el mío Pero bueno Este lo he encontrado Por 5.50 Y envío gratis Para los miembros premium O sea Te haces premium Y te compras solo esto Y te llega mañana ¿Vale? Te llega mañana Si estás en la península ibérica Bien Y vamos al último producto El último producto Es la Fuji X-T10 Ten en cuenta que aquí se vende Solo el cuerpo 627 euros con 11 céntimos Te ahorras aproximadamente 71 euros O un 10% de descuento Y esta cámara ¿Preparados? ¿Listos? La tengo en mis manos Porque estas semanas la estoy probando Me la han prestado de Fuji Y por casualidad la vi aquí Y digo Ah pues igual sería bueno ¿Sabes? Voy a hacer una review completa De esta cámara Pero actualmente Lo que te puedo decir Es que A mí me puede ser útil Esta cámara Pero también Es un regalo fantástico Para alguien Que quiere iniciarse En la fotografía Quiere aprender a controlar Cada aspecto de la foto Sin gastarse mucha pasta Y tener un cuerpo Extremadamente compacto Además La que tengo yo Es con un objetivo Pancake 27 milímetros Es una pasada La estoy probando Y por el precio Por el precio que tiene La verdad es que Es muy buena Echadle un vistazo A la descripción A lo que hace Por supuesto Esta cámara No es para cualquiera Cada cámara Es para un cierto tipo De usuario Así que yo simplemente La estoy probando Desde el momento Después haré una review Un video Explicando Cuál ha sido mi experiencia Hay cosas buenas Hay cosas que no son tan cómodas Como una cámara reflex Por supuesto Pero es mi primer contacto Con una cámara mirrorless Y mucha gente Me ha preguntado Oye que piensas De las mirrorless Siempre me ha ahorrado La opinión ¿Por qué? Porque quería probar Una mirrorless Y he probado algunas Pero quería probarla Durante más tiempo Para poder dar una opinión Realmente completa De acuerdo chicos Estos han sido Siete artículos Siete artículos Que yo creo que están Con unos precios Fantásticos No sé cuánto tiempo Tardarán En cambiar estos precios Pero te dejo enlaces En la descripción Desde donde podrás Comprarlos Si te interesa O echar un vistazo A diferentes opciones De los mismos productos No tengo ni idea Quién los vende Bueno la cámara La vende Fujifilm Esto lo vende No sé quién es Delkin O sea Yo no No conozco O sea No he buscado Por vendedor He buscado por producto La marca La marca Andoer Que es El reflector Y el trípode Es una marca Relativamente nueva Pero que se está Poniendo muy bien En el mercado Porque tienen Bajos costes Y buena calidad Y luego Tamron Pero te quiero decir Que simplemente He estado buscando Mejores precios De productos Realmente curiosos He estado como Una hora Seleccionando productos Que creo que te van a ser Útiles Y espero tus comentarios Es más Estoy pensando Si no hacer un video De este tipo Cada mes Con los mejores precios De las cosas más curiosas Que te pueden ser útiles Dime en los comentarios O en la encuesta Que voy a hacer Por aquí Si te parece buena idea Si quieres que lo haga Si quieres que no lo haga Y Esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el siguiente video Y hasta la próxima Felices fiestas